Vamos a seguir en la continuidad del show en la red con lo que hacemos siempre los viernes, obviamente el espacio de la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba, para en este caso recibir a la Federación de Padel y en este caso recibir a tres atletas que están presentes junto con nosotros, que vienen de disputar un torneo panamericano de clubes de Padel, así que vamos a recibir, me disculparán ustedes, acá tenemos los nombres para poder presentarlos como corresponden, Noelia Rivarola, titular de Quinta, Quinta Pro, bien decimos, Gastón Martínez, el capitán del equipo, Facundo Ramírez, que también es uno de los jugadores, así que bienvenidos, buen mediodía para ustedes, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Diego y a toda la gente del show sport y a la Confederación por darnos el espacio. Recién llegaditos de Paraguay, así podemos decir, ¿cómo fue? Hace ya más de una semana que volvemos, pero bueno, todavía siguen los festejos por el lado nuestro. ¿Cómo es el desarrollo de un panamericano de clubes? De Padel, ¿cómo se llevó adelante? Mira, bueno, en este caso fue Paraguay, se hizo una asunción y se presentaron seis países en el que cada país presentó al club que clasificó jugando un torneo nacional y que a su vez tiene un recorrido hacia atrás, que se juega en varias instancias para llegar a ese torneo, digamos. Totalmente. Fue una participación, me imagino, muy interesante, al margen del resultado, al margen de cómo se fue dando, esto de poder compartir historias y realidades diferentes. Sí, sí, nosotros en realidad empezamos justamente esto de las realidades diferentes, armamos un equipo hace ya cuatro o cinco meses, en realidad, que no todos eran amigos, que no todos competían juntos, porque además son todos de categorías diferentes. El Interclubes te hace llevar gente desde primera, que son prácticamente profesionales, hasta sexta, que somos los más amateurs, digamos, y competís a nivel provincial, en un provincial después vas a competir en un nacional y después recién llegás, eso hace que ese club llegue a competir en el panamericano. Además, por la realidad del deporte amateur, también supone que organicemos eventos, que organicemos rifas, que hicimos de todo para que todo el mundo pudiera viajar y eso, bueno, fortalece y ayuda a la unión del equipo. Y en cuanto a eso que marcas del deporte amateur y de cómo ha crecido el pádel en los últimos años, porque sin dudas que después de lo que fue la pandemia, como que empezó el boom del pádel, uno pasa por las canchas, están siempre llenas. Digo, ¿esto los motiva a ustedes a seguir practicando, a seguir metiéndole? Y en realidad este tipo de eventos como el Panamericano, como el Nacional de Libres, que se jugó hace dos semanas, como el Nacional de Senior, que se está jugando en este momento aquí en Córdoba, que es específicamente dirigido al segmento amateur, motiva al jugador que, como vos decís, juega tres turnos por semana, que juega todos los fines de semana, juega torneos, que entrenan, que eso es lo que mueve hoy por hoy en gran medida el deporte, digamos. Yo veo la casetilla, obviamente, este quinta pro metiéndose entre los cinco más importantes de todo el mundo, no es nada más ni nada menos. Digo, porque por ahí, en esto del auge, muchos nos vamos acercando al pádel, o volvemos a acercarnos al pádel, si quieren, con el grupo de amigos, con el jugar, pero muchas veces decimos, che, ojo porque estás en una categoría que podés competir. ¿Cómo es el desarrollo? Preguntarte también, ¿no? En esto de animarse a estar en los clubes, animarse a decir, che, formamos parte de una categoría. Bueno, muchas veces pasa esto de que la gente amateur desconoce, desconoce de estas instancias, de estos torneos, o le tiene miedo también porque nunca se anotó, o empezaron de grandes, o piensan que no están aptos o capacitados, pero la verdad, hoy por hoy, en el auge este, como dicen, cualquiera se puede anotar, hay torneos privados en todos lados, y también torneos por las federaciones a nivel provincial, nacional, y que nos permiten también llegar a estas instancias, y como decían antes, motiva mucho, llama a mucha gente, conoces mucha gente, estás haciendo amigos, y eso mismo va dándole ruedo para seguir compitiendo, meterse y que crezca más. ¿Y el techo cuál es? ¿O el objetivo máximo al que aspiran ustedes? Y no hay techo, no hay techo, lo máximo que se pueda, lo máximo que se pueda, nosotros entrenamos cada vez que podamos, lo máximo y siempre dar un pasito más, un pasito más, la verdad que esto, nos lo decías hace dos, tres meses atrás, y no estaban nuestras cabezas llegar a representar a Argentina fuera del país, y ponemos hoy por hoy inconsciencia, y todavía yo por lo menos no caigo, ya pasaron casi dos semanas de esta competencia. Gastón, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué niveles encontraste en el resto de los países? Mirá, en cuanto al Panamericano, Argentina, bueno, se sabe que tiene un buen nivel de pádel a nivel mundial, y eso se ve reflejado en todas las categorías, pero tuvimos una instancia complicada en semifinales, con los locales, en la que estuvimos casi, que te digo que afuera, nos fuimos a los penales, lo que es el formato de clubes, se juegan en diez categorías distintas, y cada categoría suma un punto, en una instancia se enfrenta a un país contra el otro, y el que más categorías gana, es el que pasa de ronda, pero son diez categorías, y se daba que contra Paraguay salimos cinco a cinco, y en ese caso desempataba lo que es la categoría primera caballer, que sumaba doble en caso de empate, y ganamos esa categoría, así que pasamos nosotros, y bueno, después ya la final contra Brasil fue un poco más holgada. Digo, en esto de conocer distintas realidades, me imagino que las charlas también son, porque el auge en Argentina volvió a darse después de la década de los noventa, a partir de pandemia, ¿en el resto de los países pudieron averiguar si fue más o menos por lo mismo, o por qué se da el desarrollo de eso en el país? Mirá, sí, un poco coincide el tema de lo que es pandemia, y lo que fue la globalización, y toda la comercialización que ha tenido, los torneos profesionales de pádel, que se han expandido por todo el mundo, lo que es Word Padlet Tour, Hay cada vez más inversores y más sponsors poniendo plata en el pádel profesional, donde se mueven cifras descomunales, y bueno, eso le da más difusión, por toda Europa se está moviendo lo que es el pádel profesional, y eso a su vez se replica en el amateurismo, la gente que consume el pádel y quiere jugar uno o dos por semana. Claro, cada vez más chicos que quieren jugar y meterse en lo que están los deportes. Exactamente, pasa en todos los deportes, lo que ves en la tele después, los chicos quieren ser como esos referentes que tienen, eso pasa siempre. Sí, lo que por ahí se vio, lo que escuchábamos es que en los otros países, esto de que Argentina es un referente, nosotros llegamos y ellos planteaban a ustedes, o sea, nosotros eran los que los tenían que ganar, digamos, no es casualidad, digamos, tiene que ver con que hay una organización, quizá Argentina ya a nivel pádel está mucho más organizada, desde que tenemos una organización a nivel nacional, como es APA, en Córdoba la federación, a su vez la federación tiene un montón de asociaciones que cubren regiones, entonces vos a la hora de ir a competir, no es solamente el jugador, no seleccionas, cuando nosotros por ejemplo armamos nuestro equipo de Quinta Pro, no era con jugadores específicamente, solo los que iban al club Quinta Pro, o sea, teníamos jugadores de Villa Allende, de Villa María, de Justiniano Poce, o sea, hay jugadores de todos lados, exactamente, quizá en los otros países, ellos fueron derecho al Panamericano, digamos, no hay esta organización, no hay fiscalización en los otros países, como si ya hay acá, acá está un poquito más ordenado ya. Totalmente, chicos, gracias por este rato, felicitaciones obviamente, y que siga obviamente eso, que no haya más techo, que sigan obviamente cosechando lo que quieran cosechar, porque eso se trata mucho de hacer el deporte, y el deporte amateur. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Lucho, nosotros la seguimos, obviamente el lunes hablaremos de la previa, lo que viene con la serie, lo que dejo del instituto, bueno, muchas cosas más, como siempre, a partir de las 3 aquí en Canal Yodaport. Chau a todos, gracias por estar aquí. Bueno,